Hola, muy buenas tardes. Estoy aquí en mi altar. Voy a hacer, yo siempre estoy aquí en mi altar, pues aquí vivo. Todo el día estoy aquí. Voy a hacer un trabajo para suerte y triunfo. Este trabajo se llama Rico, Poderoso y Exitoso sobre Caminos con un camote. Esta temporada es muy buena para hacer estos trabajos. Tengo aquí otro, voy a hacer dos el día de hoy. Bueno, aquí ya tengo el pedimento ya bien preparado, bien trabajado, porque se trabajó por varios días. Y tengo también ya el camote que también ya tiene ahí. Le puse polvo de oro y polvo de plata. Sí, ahí ya tiene. Este es buenísimo, este trabajo para ser rico, poderoso, exitoso. Le vamos a poner en medio el papelito, la escritura, sí. También le voy a colocar laurel. El laurel nos va a ayudar para traer el triunfo, para tener el triunfo en lo que nosotros deseamos. Sí, vamos a ponerle otras cositas más. También se le va a colocar canela molida, sí. Se le agrega rosas de castilla y un aceitito que se llama suerte rápida. Sí, rosas de castilla y suerte rápida. Ya le puse curcuma y también le puse polvo de oro y polvo de plata. Y yo, a mí me gusta ponerle menta. Menta, la menta, la menta le va a dar el triunfo ese trabajo. Sí, es poquita porque el papelito va con menta y con un guento de coco. Ya nada más yo le pongo así como unos toquecitos para que esto funcione muy bien. Le voy a poner un poquito más de aceite de suerte. Dos suertes rápidas. También al otro para que peguen. Muy padre. Y lo voy a tapar así. Sí. Así muy padre que nos va a quedar este trabajo. Pues ahí ya nos quedó ahí el trabajo del camote. Rico, poderoso y exitoso sobre caminos. Ahí ya lo tuve que cortar poquito porque tuve que amarrarlo. Ya está bien amarrado. Ya le puse también miel para endulzarle el camino a esta persona por si hubiera algún daño, algún mal. Bueno, con este trabajo yo le corto todos los daños que puede tener. Bueno, pues este es un trabajo del camino. Si quieres el tuyo, márcame al 8116-584084 y yo te voy a ayudar para que se abran tus caminos. Saludos y bendiciones de la cuerva del roble.